¿Qué hicieron a tu mamá? Ahí vas, ahí vas. ¿Por acá? ¿Claro por acá? ¿Mi zapato? ¿Trá el luna? ¿Te siento tan caliente? ¿Eh? ¿No piso popón? No. Camina, camina, camina. ¿Alto? No, no. Uno, dos, y tres. ¡Quítatelo! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso, Néstor? ¡Venita, ahorita tiradera! ¡Papá! ¿Qué? ¡Híjole, qué largo! ¡Ya hice! ¡Ya hice mi letra! ¡Ya vi, tus letras te quedó muy bien! ¡Sí! ¡Algo!